Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con Crossover. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Luis Armando Morales. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y ahora sí muchachos, comencemos. Ryan yace en el suelo esperando. Felizmente para él, Pendleton no tarda en regresar. El agente está un poco enfurecido. Ha tenido que lidiar con el escritor. Según él, los escritores no tienen mucha puntualidad. Pendleton le pregunta a Ryan si es que se encuentra bien, y el muchacho no está bien. Él ha sido arrestado, su amiga ha sido arrestado, y ahora su padre también está en custodia. Según Pendleton, ellos tienen suficiente evidencia para poner a su padre en prisión. Cuando ingresaron a su condominio para arrestarlo, encontraron mucho contrabando. Pero el padre de Ryan dice que tiene información sobre quién es el culpable de los asesinatos. Pero por más que Pendleton le ha dicho todo esto, para Ryan no deja de ser una locura. El muchacho ni siquiera comprende por qué la gente confía en su padre. Él diría lo que fuera para que lo dejen libre. A Pendleton esto no le importa. El padre de Ryan tiene información. Ryan va a conversar con él y la va a obtener. Luego de eso, lo que el muchacho haga ya no le importa. Pero esto no es lo que Ryan quiere. Él pregunta qué ha sucedido con su amiga Ellie. Y según Pendleton, ella fue procesada. La agencia no está interesada en ella. Lo más probable es que cuando terminen de interrogarla, le envíen a esos campos de concentración. Pero Ryan no está de acuerdo con eso. Pendleton necesita la ayuda de Ryan. Y si él le va a hacer un favor, Ryan necesita que se lo devuelva. Él quiere que Pendleton libere a Ellie si es que consiga la información que él está buscando. Misteriosamente, el agente acepta. Según él, Pendleton ya está cansado de todo esto. Ha estado recibiendo consejos de un escritor que está demente. Y al mismo tiempo está trabajando con dos policías que son ficticios. Ya muy pocas cosas le importan. Pero Pendleton quiere dejar algo muy en claro. Le dará a Ellie, pero no le va a dar la espada parlanchina. Antes de partir, Ryan tiene una última duda. ¿Quién es el escritor con el que ha estado conversando Pendleton? ¿Y por qué lo envió en este viaje? El agente le pide que no se preocupe. Al fin de cuentas, el escritor terminó no siendo tan confiable. Ryan insiste, pero esto hace que Pendleton pierda la cordura. Según el agente, el escritor solo habla y habla y habla y habla y no dice más que sin sentidos. Para Pendleton, si este escritor fuera quien dice ser, el mundo entero solo serían personas caminando entre habitaciones y hablando. Y entonces nos vamos con Ellie. Ella está siendo interrogada por los personajes de Powers. Pero Ellie ha leído el cómic y no va a hacer lo que siempre sucede en esa historieta. Dina Pilgrim no entiende a qué se refiere. Según Ellie, en el cómic Powers, cuando interrogan a alguien, lo traen a una habitación verde. Y entonces ambos compañeros empiezan a charlar de manera intermitente. Sus diálogos suelen ser intercalados. Christian Walker no entiende a qué se refiere Ellie. Y Dina está en el mismo lugar. Ambos compañeros empiezan a hablar intercaladamente. Y esto es exactamente a lo que Ellie se refería. Los agentes continúan haciendo lo mismo, explicándole a Ellie que ellos están de su lado. Al ver que esto es inevitable, Ellie va a seguirles el juego y va a hablar como ellos. Lo que nos lleva a un ejemplo clásico de una página escrita por Brian Michael Bendis. Ellie le pregunta a los agentes por qué ella se encuentra aquí. Y ellos responden que están trabajando con Pendleton para arrestar a personajes problemáticos de los cómics. Pero Ellie no se refiere a eso. Ella quiere saber si los agentes creen que ella es la asesina. Según Dina, ellos no piensan eso, pero creen que Ellie podría tener información que los ayude en esto. En medio de la conversación, a Ellie se le ocurre algo muy interesante. ¿Qué sucede si realmente el asesino no tiene como objetivo escritores de cómics? Esto capta la atención de Dina y de Christian. Lo que Ellie postula es que el asesino se ha percatado que es un personaje de historietas y que la vida de todos estos personajes está dictada por los escritores. Entonces Ellie se pregunta qué sucede si el asesino realmente quiere matar a los personajes de historietas y lo está haciendo acabando con aquellos que escriben sus historias. Ellie propone el ejemplo de Bendis. ¿Qué sucede si Bendis muere en este momento? ¿Qué es lo que sucedería con los personajes de Powers? Esta teoría parece preocupar a Christian y a Dina. El agente pide que envíen una patrulla policial a donde se encuentran Bendis y Oeming. Mientras Dina va a hacer ese trámite, Christian se queda hablando con Ellie. Para él todo esto todavía es muy confuso. Pero si lo que Ellie dice es cierto y cada uno de los personajes tiene un dios personal que ha escrito cada minuto y cada hora de la vida de ellos, entonces Ellie ha respondido su propia pregunta. Ella preguntó qué hacía aquí y si su lógica es cierta, alguien la ha puesto aquí. Alguien quiere que Ellie converse con los agentes de Powers. Ellie no comprende. Pero el punto de Christian es el punto, el único punto que existe. Si todos aquí sirven a los deseos de las personas que los crearon, ¿quién creó a Ellie? En otro cuarto de interrogación, Ryan se reúne con su padre. Lo primero que él hace es preguntarle si sabe quién dijo una frase. Estoy listo para conocer a mi creador. Ryan desconoce esa frase, pero él asume que es de la Biblia, dado que su padre para leyendo eso. Su padre lo corrige. La frase la dijo Winston Churchill. Es su epitafio. Al padre de Ryan siempre le ha gustado Churchill. Fue un gran hombre y un terrible hombre. Las cosas malas que hizo siempre van a ser opacadas por las victorias que obtuvo. Pero la frase no termina allí. La verdadera frase es, estoy listo para conocer a mi creador, pero que mi creador esté listo para conocerme, eso ya es otra cosa. Pendleton observa este interrogatorio y todo esto simplemente lo saca de quicio. Gente hablando en habitaciones. Toda su vida consta de esto. Ryan se dirige a su padre. Él no comprende por qué está aquí. Según su padre, no puede esperar a conocer a su creador. Ryan lo invita a hacerlo. Le pregunta qué es lo que está esperando. La asertividad de Ryan hace que su padre ría. Si él no estuviera atado, ya lo hubiera castigado por hablarle de esta manera. No obstante, lo está. Según Ryan, eso se debe a que él es un asesino enfermo. No es una persona justa. No es un héroe conquistador. Es un hombre patético y amargado en una guerra en contra de superhéroes que ni siquiera saben quién es él. En pocas palabras, su padre a duras penas es un villano. Su padre responde que quizás no sea un villano, pero conoce a uno. Uno proveniente de un cómic que Ryan solía leer. El cómic tiene un título simple y realmente no es de superhéroes. Ryan sabe a qué se refiere. Es el cómic saga. Según el padre de Ryan, el creador de ese cómic salió en las noticias hace muy poco. Ryan no comprende qué es lo que su padre le está diciendo. Pero el hombre asegura que él conoce a aquel que está matando a los escritores. Sabe quién es y qué es. Y sobre todo, por qué lo está haciendo. Y si Ryan lo deja, puede llevarlo hacia él. El muchacho no confía en su padre. Cree que está mintiendo. Además, el personaje al que su padre se refiere no haría algo como esto. Según el hombre, sí lo haría porque él quiere conocer a su creador. Esto es suficiente para Pendleton. Él sale de su oficina y llama a los agentes de Powers. Pero ellos ya no están allí. Ellos están en el campo. Siguieron una pista y terminaron en una cómic con clandestina. Aquí se reunían no solo fanáticos del cómic, sino también escritores y artistas. Los agentes vinieron aquí en busca de Brian Michael Bendis, pero encontraron algo totalmente distinto. Scott Snyder yace muerto en el suelo. Él ha sido la nueva víctima. Pendleton comprende la situación, pero necesita que los agentes regresen a la estación ahora mismo. Ha obtenido nuevas pistas sobre el asesino. Tanto Dina como Christian pretenden hacer eso. Pero antes de hacerlo, le informan a Pendleton que encontraron el arma homicida. Y honestamente, no saben qué es. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este capítulo de Crossover. Parece ser que el padre de Ryan sabe quién es el asesino y tiene que ver con el cómic saga. Por otra parte, mataron a Scott Snyder y usando un arma que parece ser un boomerang de Batman. Ahora tengo muchísimas dudas. Pero algo que me está quedando claro poco a poco es la identidad del escritor. Creo que el escritor, ese hombre anciano que vimos en el capítulo anterior es Donny Cates. Me quedan muy pocas dudas. Y también creo que en algún punto esta historia va a empezar a romper la cuarta pared. ¿Por qué le está preguntando quién la escribió a ella? Si él es un personaje de historietas, ¿de qué cómic viene? No sabemos. Ella es un personaje original de Crossover. Así que la pregunta es si el cómic de Crossover existe dentro del cómic de Crossover, generando un bucle infinito. Este tipo de conceptos son los que más llaman mi atención cuando se refiere a este cómic. Y espero que ustedes también estén disfrutando de esta historia. Déjenme sus opiniones del capítulo en los comentarios. Pero por el momento muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Notifliki TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Notifliki TV. Muchísimas gracias. Gracias.